Es una situación en la que todos ganamos, agrandamos el taller y trabajamos en el proyecto de Marcos. ¡Qué agresivo! Con el primer encargo que nos hizo Marcos, hace ya varios años, hasta el último... ¡Ali! Ni siquiera tengo palabras, viejo. El tipo se convirtió no solo en un buen cliente, sino también en un gran amigo mío, ¿no? Y qué mejor que trabajar para un buen amigo en el último e increíble encargo que tiene para ti. ¿Qué onda, viejo? ¿Qué onda, Bill? Por fin te la compraste. Te dije que me la compraría. Hace tiempo que Marcos viene hablando de una antigua camioneta Ford. Parece que finalmente encontró la indicada para él. Este modelo 1968 es de la cuarta generación de la F100. Las anteriores tienen un capó más redondeado. Como ven, este es bastante recto. Es difícil encontrar una camioneta de este modelo en tan buenas condiciones. No está mal, pero no es suficiente para mí. Es perfecta, pero no es perfecta para ti. Exacto. Cualquiera puede tener una camioneta clásica, pero no muchos tienen una camioneta clásica personalizada porque la mayoría no se siente cómoda con la idea de cortarla. Será un proyecto sencillo para ti. Aquí vamos. Déjame adivinar. No tiene suficiente potencia bajo el capó. No. No es lo suficientemente baja. No. No tiene las ruedas y las llantas que quisieras. ¿Cómo adivinaste? Tienes razón. Es demasiado clásica. Dado que trabajamos en un proyecto para Marcos por año, ya sé el resultado que espera antes de que abra la boca. Se me ocurre que podríamos ponerle ruedas de 24 por 8 adelante y 24 por 15 atrás. Bajarle la altura y pegarla al piso. Veamos qué tiene bajo el capó. Marcos, ya tiene el motor V8 aquí abajo. Es un V8. En aquel entonces, en el 68, seguramente era una camioneta con mucha potencia. En aquel entonces. Pero hoy en día, no. No es suficiente. Sobre todo para ti. Claro. Viejo, yo creo que mejor lo vaciamos. En vez de intentar mejorar este motor para darte más potencia, quitémoslo todo y reemplacémoslo por un Coyote último modelo. Claro. Y agreguémosle un sobrealimentador, además. Me agrada. Me agrada. Así no solo tendrás potencia suficiente, sino también potencia en abundancia. Me agrada. Veamos cómo están los interiores. Muy bien. ¿Qué te parece? Es una linda camioneta, viejo. Muy buena. Está buena. Pero yo quisiera algo diferente. Hay que hacerla un poco más vivaz, conservar el estilo clásico y agregarle un par de toques. Claro. Así es. Necesita medidores nuevos. Claro. Me gusta la combinación de colores. El verde con el marrón combina muy bien. Pero hay que quitar los paneles de las puertas blancos y personalizados con cuero marrón para que tenga estilo personalizado. Y... No olvides el aire acondicionado. Claro que no. Necesito el aire acondicionado. Tienes que verte bien al volante, por supuesto. ¿Qué piensas para la plataforma? Para que la altura de la camioneta quede bien con este combo de ruedas y llantas tan grandes, habrá que pegarlo al piso. Y para eso tendremos que rehacer el compartimento de las ruedas y los guardabarros estarán mucho más arriba y mucho más adentro por el ancho. El diferencial estará mucho más arriba, así que tendremos que subir el piso de la plataforma para que no quede un agujero. Claro. Tendrá aspecto clásico y personalizado a la vez. Te dije que el siguiente proyecto sería sencillo. Mucho más sencillo, ¿no? No importa lo que sea, nunca es lo suficientemente veloz, grande, bajo. Necesita tener un vehículo de primera que esté a la altura de todos sus demás vehículos. Esta no es diferente. Bueno, ¿vengo a recogerla la semana próxima? Sí, claro. Vamos. ¡Nos veremos pronto! Volvió Marcos. Es un viejo cliente que se ha convertido en un gran amigo mío y ya vieron cómo es. Algunos no se conforman con nada. Eso describe muy bien a Marcos porque para muchos esta camioneta es perfecta así como está. Es una Ford del 68 que ya pasó por un taller de restauración. Se encargaron de devolverla al estado en el que estaba al salir de la fábrica. Y eso está buenísimo para nosotros porque ahora solo tenemos que dejarla increíble. Pero no hace falta que arreglemos óxido ni armemos paneles. Eso no nos preocupa para nada. Solo le daremos la altura adecuada, le pondremos el motor adecuado y las ruedas y llantas adecuadas. Marcos es un gran conocedor de autos. No le alcanza con algo bueno. Quiere una pieza inmaculada, que tenga mucho estilo, única en la carretera. Tomaremos su Ford del 68 y la convertiremos en una obra de arte sobre ruedas. Lo vi a Marcos llegar en esta cosa hoy. No te imaginas a Marcos en algo así, ¿no? Es una camioneta casi perfecta, ¿no? Es una muy buena camioneta. Muy buena. Realmente. Fieles al estilo de Marcos, trabajaremos en una camioneta que ya está restaurada, que ya anda bien, pero que quiere recortar y mejorar. Así es. Es verdad que anda bien, se maneja bien, tiene un excelente motor V8, pero no alcanza. Claro. Le pondremos un motor Coyote. Es un motor que generará más de 400 caballos, pero le agregaremos un sobrealimentador. No merece menos, ¿no? No merece menos que eso. No merece menos que eso. Marco quiere ir rápido. Claro. No. Tendremos que hacerle un chasis nuevo, de principio a fin, con marco de caño rectangular, que quede súper sólido. Como si se tratara de un auto de carreras. Quitarle la suspensión delantera hará una gran diferencia para la camioneta. Dará miedo manejarla a 120 kilómetros por hora. Y en cuanto a los interiores, están muy lindos. Tiene estilo clásico, algo que quiere conservar, pero le daremos un par de toques personalizados. Me gusta la combinación de marrón y verde, así que los conservaremos, pero retapizaremos los asientos y rearemos los paneles de las puertas y una alfombra. Y como estamos en Texas, un aire acondicionado. Aire, sí. Aire. Y para hacerles espacio a esas enormes, grandes ruedas de 24, tendremos que armar compartimentos nuevos, más grandes, más altos, más anchos. Lo que haremos será levantar la plataforma. Bien. Y terminarla con una buena madera que combine con los interiores. Será como cuando un abuelo compra una camioneta clásica nueva, la cuida toda la vida y luego se la regala a su nieto. La siguiente vez que la ve, el nieto la pegó al suelo, le puso ruedas gigantes y un motor bien ruidoso. Eso me recuerda a mis 16 años. Mi papá me regaló una camioneta hermosa, una Chevy del 83, y yo la hice pedazos. Oh, no. Se enojó mucho. Sigue enojado hasta el día de hoy. ¿Listos para hacer enojar a un par de abuelos? Listo. ¡Listo! Primero lo primero. Lo que haremos será desatornillar la cabina y el tren delantero y separaremos el chasis completamente. No usaremos nada de todo eso. No puedo creer que es la última vez que estará entera tan linda, viejo. Aquí vamos. Quitémosle la plataforma. Vamos, viejo. Dame una mano. ¿Listo? Uno, dos, tres. Quitamos el perno. Ah, ya sé qué pasa. Suficiente, Tim. Bueno, la plataforma estaba atascada porque a alguien se le ocurrió que era bueno soldar el soporte del caño de escape a la estructura de la plataforma. A la hora de armar una pieza como el caño de escape, no hay que soldar a la carrocería, sino al chasis. Porque si hace falta quitar la plataforma, hay que cortar la soldadura. Ya hicimos el primer corte. Quitemos la plataforma. Abajo. Uno, dos, tres. Muy bien, Abajo. Muy bien. Miren esto, inmaculado. ¿Podemos contemplarlo un momento? No está lleno de grasa ni de polvo. Muy bueno. Llevó diez minutos a hacer pedazos una camioneta clásica. Tu abuelo estaría molesto. El abuelo estaría molesto. Y así empieza una nueva vida.